En nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en nombre de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, hacemos extensivo un cordial y afectuoso saludo a cada uno de los que están aquí presentes en este momento y a aquellos que también están conectados vía Facebook Live y, bueno, a través de nuestras redes sociales también. El día de hoy, pues, nos convoca a todos nosotros a estar reunidos aquí a un nuevo ciclo de webinars. Este es el segundo webinar que vamos a desarrollar en este semestre. Este webinar tiene como título Experiencias Latinoamericanas con respecto a la aplicación de las NIC para MIPES. Y, bueno, va a estar a cargo de un ponente internacional que es de Colombia, nuestro querido compañero, nuestro querido docente también de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el magíster Gabriel Gaitán León. Hoy es una fecha muy importante para todos nosotros para poder conocer más acerca de este importante tema que nos convoca el día de hoy a todos nosotros. Como bien saben ustedes, realmente poder conocer más acerca de la aplicación de las NIC y de las NIC hoy en día en las MIPES es un tema muy importante, no solamente para los que están involucrados en la parte contable, sino también para aquellos que trabajan en comercio exterior, de repente aquellos que están viviendo en mi administración, aquellos que están estudiando marketing y negocios internacionales y a todo el público en general. Por ello es que esta invitación se ha realizado de forma pública para que todos puedan asistir y para que puedan participar de este importante tema que nos convoca el día de hoy. Nuestro ponente es el magíster Gabriel Gaitán León, él es colombiano de nacionalidad colombiana, es magíster y contador público, ha sido exconsejero del Consejo Técnico de la Contraduría Pública entre los años 2016 a 2019, es socio de G&G Integral de Consultoría Latinoamericana, también es miembro de la firma de Arista Global Group, fue miembro del SMIG, que es un organismo asesor de la ISB, entidad internacional emisora de las NIC. Por otro lado también él es asesor, es docente internacional, es contador y realmente él es asesor en la IASB sobre las normas de información financiera para las PIN. Entonces la misión principal de esta asociación es apoyar la adopción internacional de las NIC para las pequeñas y para las medianas entidades, ¿no? Y por otro lado también es supervisar su implementación en este tipo de empresas. Nuestro querido ponente es magíster en administración y dirección de empresas. Es un profesional que cuenta con amplios conocimientos en administración, en dirección, en consultoría empresarial, en asesoría, es docente destacado en diversas universidades en su país y también a nivel internacional, ¿bien? Entonces con más aún afectuoso saludo voy a presentar a Gabriel en este momento. Gabriel, muy buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto tenerte aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante tu presencia el día de hoy. Quizás quieras brindar unas palabras de saludo antes que podamos iniciar con este evento quizás. Claro que sí, mi muy apreciada Nancy Soledad, a tu llamado siempre estaré atento y presto a colaborar. Nuevamente a la Universidad de Ciencias y Humanidades agradecer esta invitación y sobre todo estos espacios son muy importantes porque acá es donde alimentamos todos esos saberes y quehaceres viendo y comparando cómo estamos haciendo las cosas en los países. Así como en algún momento, y lo hemos hablado, Colombia ha seguido, puedo hasta utilizar el término copiado, asuntos que ya Perú ha avanzado y ha desarrollado, pues también puede pasar que Perú y otros países copien algunos asuntos que les parezcan importantes o que por lo menos adapten algunos asuntos que de pronto aquí ya hemos avanzado y hemos realizado. Esto tiene una ventaja adicional y es que las leyes mercantiles, las leyes tributarias de nuestros países son muy similares, ¿no? y tal vez son de las que más se parezcan en todo el contexto de América Latina, hablo de Colombia y Perú. Y eso nos puede acercar mucho más. Así que nada, bienvenidos, vamos a hablar de cómo va a ser la nueva NIF para las pymes y les voy a dejar unos datos de todo lo que en mi país hice como consejero del Consejo Técnico y actualmente como miembro del SMEIC que estamos haciendo en el IASB para producir esta nueva NIF para las pymes. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Y bueno, vamos a dar algunas indicaciones antes de poder iniciar con esta conferencia que pertenece pues al ciclo de webinars académicos que la Facultad en nombre de la Universidad de Ciencias Humanidades organiza durante todo este año. Bien, las indicaciones generales serían pues que esta ponencia va a ser transmitida vía Facebook, también vía este medio, vía Zoom. Bueno, y van a tener ustedes luego que registrar su asistencia en el enlace que se les va a compartir a ustedes en el chat del Zoom. Recordar también que este webinar, esta conferencia está siendo transmitida vía Facebook y que también pueden compartir esta transmisión a través de las diferentes redes sociales con la que cuenta nuestra universidad. Por otro lado, también mencionarles que al finalizar la ponencia yo voy a hacer una selección de las preguntas que los participantes realicen mediante el Zoom o mediante el Facebook y luego se la voy a hacer llegar a nuestro querido ponente para que él pueda absolver alguna de las dudas que ustedes puedan tener. Bien, entonces, sin más preámbulo, voy a dar pase para que nuestro querido docente Gabriel Gaitán pueda iniciar con su ponencia. Adelante Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Ale, muchas gracias. Bueno, ustedes me dicen si está compartida la pantalla. Sí, está compartida Gabriel. Bueno, listo, muchas gracias. Déjenme yo aquí me ubico. Bueno, saludar, hay varios, voy a poner en la lista varios conocidos. Hombre, qué chévere que estén por acá, que nos estén acompañando. Bien, estas experiencias latinoamericanas con respecto a la aplicación de las NID tiene mucha importancia debido a un contexto bien sencillo de entender y es que las NID completas fueron y han sido diseñadas para entidades particularmente que cotizan en bolsa de valores. Otra particularidad es entender que puede ser que no cotizan en bolsa de valores, pero que habitualmente estén participando de los mercados públicos de valores. Pero en un momento dado, debido a la complejidad, y eso es algo que más que desde NIF o más que desde el IASB, desde IFAC se viene trabajando y es el término entidades más complejas o entidades menos complejas, y de menor tamaño. La NIF para las pymes es una, es un compendio, un marco técnico normativo, que se, que si bien es cierto, se desprende de las NIF completas, la sintetiza, más que resumir, sintetiza, muchos de los principios que la componen. Y está enfocado a entidades de menor tamaño y menos complejas. Cuando hablo de menor complejidad, estoy hablando de que en su conjunto, en un aspecto amplio, debemos entender que las actividades que ejecutan habitualmente no están revestidas de complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo del tamaño, entendiendo que es una entidad de menor tamaño, no necesariamente tiene que ser una entidad chica, puede ser una entidad grande, pero aquí es donde viene el aspecto importante a articular, es que las actividades que ejecuta fácilmente las podemos administrar desde el punto de vista preparar y producir información financiera de propósito general con la NIF para las pymes. Es decir, los principios que hoy están presentes en la NIF para las pymes nos permiten administrar sin ningún problema esos hechos económicos. Cuando digo administrar, es aplicar los criterios de reconocimiento y medición sin problema, porque le son aplicables, porque le calzan. En el evento en que la entidad tenga algún tipo de hecho económico que requiera un criterio de medición o un criterio de reconocimiento que esté por fuera al alcance de la NIF para las pymes porque es mucho más complejo, ahí es el momento en el que entendemos que la entidad debe comenzar a estudiar, pasarse a ese marco técnico normativo que serían las NIF completas, porque el nivel de complejidad así se lo exige. Ese es un principio fundamental. Otro es a quién vamos a dirigir esta información de propósito general. Cuando es un número reducido de interesados, de partes interesadas, perfectamente podemos entender que la NIF para las pymes es para esa entidad. Pero cuando se amplía ese espectro, también comenzamos a entender que en esa medida en que se amplía el espectro de a quiénes les vamos a dirigir la información de propósito general, vamos a tener que ir pensando en un modelo de mayor complejidad, de mayor contundencia con respecto al volumen de información que debemos revelar. No está bien pensar que si aplico NIF completas es mucho más confiable en la información que a NIF para las pymes. No, son dos marcos que al final del día propenden por la confianza pública en la información que se emite. Entonces, no deberíamos estar pensando en eso, sino lo que debemos pensar es en tres aspectos fundamentales y son tres principios que siempre deben estar presentes, estemos en cualquiera de los dos marcos técnicos normativos. Materialidad y con importancia relativa, esencia sobre forma y costo-beneficio. Fundamental entender esto, sobre todo los dos últimos a la hora de entender por qué debo aplicar este marco técnico. Bien. Para contextualizar, ¿qué es el SMEIC? Por sus siglas en inglés, es el grupo de implementación de la NIF para las pymes. Es un organismo asesor del ESB y que tiene como misión apoyar la adopción internacional de las NIF para pequeñas y medianas entidades y para supervisar su implementación. Actualmente, el SMEIC, el directorio del SMEIC, lo componemos 24 miembros. Seis de ellos somos latinoamericanos. El número de miembros del SMEIC de Latinoamérica se redujo en razón a que tuvieron que darle más participación y digo tuvieron porque esto no deja de tener un tema comercial de fondo, por supuesto. La NIF para las pymes, como les voy a ilustrar ahora, cada vez llega a más mercados y es allí donde se hace valioso el aporte de aplicar NIF porque entendemos que podemos compararnos con cualquier otro tipo de entidad que también aplique NIF para las pymes y que al producir su información financiera inclusive puedo adelantar procesos de benchmarking sin moverme de mi lugar de trabajo porque habrá en Zimbabue, habrá en Nueva Zelanda, habrá en Taiwán, entidades que están en el mismo sector que se dedican relativamente a lo mismo pero que definitivamente pasando con esto o pasando esto podemos hacer la comparación de la información financiera sin ningún problema. Rodrigo, te llamo en un momentico. Listo. El punto es entender que el principal beneficio es poder comparar la información y de esta forma se deriva a otro que es la protección del mercado. A eso es que nos dedicamos los miembros del SMEIC y la importancia obviamente del grupo de implementación. Actualmente la NIF para las pymes es un compendio de alrededor de 250 páginas. La norma, la parte A, debemos saber que esto tiene parte B y parte C. La parte B tiene los fundamentos de la conclusión. La parte C contiene la guía práctica y los ejemplos de aplicación. Esto lleva a que de 250 páginas pasemos a cerca de 1200. Muy importante leernos los fundamentos de la conclusión sobre todo porque pasamos a entender el por qué la norma quedó de esta manera. Cuando discutimos en las plenarias por qué pensamos que una pyme típica debería o no tener algún principio está allí discutido y la razón que nos asistió para decidir por parte del IASBI o para entregarle al IASBI las decisiones y que ellos al final del día que son los últimos que estiman que tienen que aplicar como es. Está diseñada para pequeñas y medianas entidades que no tienen la responsabilidad pública de emitir cuentas basada en principios de las NIF completas como ya lo mencioné y se centra en las necesidades de información de los prestamistas y otros usuarios de los estados financieros habituales de las pymes. Este concepto debe ser muy claro sobre todo porque el concepto de pyme que se maneja en Europa particularmente alrededor del Reino Unido no es el mismo que tenemos en América Latina acá está mucho más arreglado por aspectos tributaristas y no administrativos y financieros como se piensa ya. Una pyme es una entidad que no tiene obligación pública a rendir cuentas mientras que una pyme acá dependerá del número de empleados del volumen de activos del volumen de ingresos y aquí hay una distorsión en la conceptualización por eso les vuelvo a repetir debemos entender que es muy importante que nos vayamos por el tamaño de la entidad una entidad de menor tamaño y sobre todo particularmente el nivel de complejidad de las transacciones que habitualmente ejecuta esta entidad. De forma obligatoria o de forma permitida hay 90 países hoy que requieren o permiten el uso de la NIC para las pymes ahí en el mapa ustedes pueden observar qué países y si nos damos cuenta podemos también inferir por qué redujeron el número de miembros de América Latina participantes en el SMEI y es que América Latina se abocó a la NIF para las pymes y encontramos como una excelente herramienta por el tipo de entidades que acá tenemos y aumentaron el número de participantes de África y de Asia en este sentido. muy importante entender por ejemplo México no está dentro de este grupo porque México en el proceso de convergencia simplemente estableció que su marco técnico aplica para todo tipo de entidades Chile hizo algo similar entendiendo que permite la aplicación de NIF para las pymes pero sugiere la aplicación de NIF completas para todas las entidades eso es un asunto meramente jurisdiccional y y está relacionado con el contrato de derechos de autor que adquiere el país con respecto al IASB bien ¿por qué el IASB desarrolla la norma de NIF para las pymes? pues debemos entender que aquí hay estándares consistentes de muy alta calidad que permiten suministrar información útil a los usuarios de los estados financieros ya les hablaba de la comparabilidad porque beneficia a las pequeñas y medianas entidades en la jurisdicción pero también internacionalmente protege el mercado de esta forma también beneficia a instituciones financieras a vendedores calificadoras de riesgo de crédito y agencias inversionistas externos preparadores auditores reguladores potenciales inversionistas etcétera etcétera y en cuanto a educación hay un apoyo muy grande para establecer mejoras en la educación de contadores y usuarios en los estados financieros la primera revisión integral de la NIF para las pymes se hizo en el año 2012 recordemos que la NIF para las pymes fue emitida en julio del año 2009 y desde que se emitió se estableció que la siguiente revisión o la primera revisión se iba a hacer un año después de entrada su aplicación en vigencia es decir se hizo 2010 2011 y teniendo ya la experiencia de los estados financieros de entidades que aplicaban NIF para las pymes es decir de los estados financieros emitidos en 2011 a partir del año 2012 comienza la primera revisión integral esta primera revisión integral como acabo de mencionar luego dos años de experiencia en suplementación a partir de entonces y no antes de dos años después de la fecha de vigencia de las enmiendas de la NIF para las pymes da una revisión exhaustiva anterior enmiendas significativas de la primera revisión integral podemos numerar que permitió una opción para utilizar el modelo de valor revaluado en propiedades planta de equipo los requisitos alineados de reconocimiento y medición para impuesto a las ganancias NIC 12 activos de exploración y evaluación minera NIC 6 básicamente esos son los de los 52 párrafos de la de la enmienda a la NIF para las pymes de 2015 estos son los aspectos de mayor profundidad y de mayor impacto en los estados financieros pero también aclaró algunos asuntos relacionados con problemas urgentes y se abordaron simplemente con preguntas y respuestas insisto para simplemente dejar una aclaración quedaron un sinnúmero de asuntos por resolver por alinear entre la NIF para pymes con las NIF completas que en esta segunda revisión se están abordando el plan del proyecto para la segunda fase de la revisión elías bitentativamente decidió trasladar el proyecto de su programa de investigación a su plan de trabajo normativo para confirmar que el alcance de la revisión es el establecido la solicitud de la información solicitud que ya se hizo hace un poco más de dos años ya van a ser tres años trabajar una para publicar un proyecto de norma proponiendo modificaciones a la NIF para las pymes para nuevos requisitos que están en el alcance de la revisión por supuesto también desarrollar modificaciones propuestas a la NIF para las pymes utilizando el enfoque que el IASB consultó perdón en la solicitud de información este enfoque trata de la alineación con las NIF completas siempre y fue la primera consulta que si valdría la pena seguir alineando los principios de la NIF para las pymes con las NIF completas y la respuesta fue contundente sí como punto de partida y aplica los principios de relevancia para las pymes pero también de simplicidad y representación fiel incluida en la evaluación de los costos beneficio para determinar si y cómo llevarse a cabo esa alineación vuelvo y repito siempre en la cabeza debemos tener en cuenta que son pymes típicas que son entidades de menor tamaño pero sobre todo de menor complejidad en la estructura de petición de información hubo tres partes la parte A preguntas de carácter estratégico y general aquí el marco para la segunda revisión integral se dio ya partimos de que se iba a alinear con las NIF completas entonces el paso a seguir era este en la parte B alinear las secciones de la NIF para las pymes con las normas de las NIF completas y la parte C temas que no se han abordado y otras cuestiones relacionadas con la NIF para las pymes de la parte A hubo preguntas de carácter estratégico y general básicamente el IASB buscaba obtener opiniones sobre los principios que aplicó al considerar si obtener opiniones sobre la alineación valía la pena en este caso es el tema pertinente para las pymes pueden simplificarse los requerimientos de las normas con las NIF completas los resultados representan fielmente la transacción en palabras y en cifras esto eran esta era la columna vertebral de esta primera parte sobre todo porque insisto esto de alinearse que no es fácil alinear principios pero sintetizándolos es donde aparece la complejidad cuando debería considerar el IASB la alineación aquí era esto fue parte de la discusión que se dio y aquí lo que busca el IASB son opiniones sobre cuánto tiempo debe pasar desde la introducción de una norma NIF una modificación a una norma NIF o una interpretación sin NIF inclusive SIC para que el IASB incorpore ese cambio a la norma NIF para las pymes esta discusión nos dio como para casi 180 días tal vez un poco más porque las opciones eran incorporar los cambios emitidos antes de la fecha de publicación de la petición de información vigentes a la fecha de publicación de la petición de la información vigentes y sobre los que la revisión posterior a la implementación se completó antes de la fecha de publicación de la petición de información o basándose en otra fecha estas eran las cuatro alternativas y definitivamente nos permitía estudiar porque si nos damos cuenta cuando se hizo la solicitud de información estamos hablando en primer término en 2019 pues por ejemplo la NIF 17 no se había emitido no estábamos hablando todavía de criptoactivos la NIF 17 perdón la NIF 16 y la NIF 15 ya se habían emitido pero no habían entrado en vigencia particularmente la NIF 16 en la parte B veníamos a tratar la alineación de las secciones específicas de la NIF para las pymes con las NIF completas entonces viene el contexto de lo que acabo de mencionar y el resumen de las normas en el alcance de la segunda revisión integral encontramos que habían unas normas emitidas antes de la revisión integral estoy hablando antes de 2012 pero que no entraron en esta primera revisión y emitidas después de la primera revisión integral antes de la revisión integral de 2012 se habían emitido la NIF 3 la NIF 10 hablo de estado bueno la NIF 3 combinaciones de negocios la NIF 10 estados financieros consolidados NIF 11 acuerdos conjuntos la NIF 13 medición del valor razonable recordemos que en la sección 2 y en la sección 11 de la NIF para las pymes hay una definición excesivamente romántica de la NIF para las pymes que su aplicación lo vuelve complejo porque cuando yo digo que es el valor al que llegan dos partes debidamente informadas entonces deberíamos entender que una parte tiene la intención de vender y otra intención de comprar y si eso no sucede ¿cómo puedo más medir? y todo eso está tratado en la NIF 13 pero también la NIF 9 los beneficios a los desempleados que fue revisada en 2011 la NIF 19 entendiendo que la NIF 19 si no es la de mayor es una de las tres de mayor complejidad de las NIF completas hablo de beneficios empleados las normas emitidas después y que estamos están en revisión para ver si las incluimos dentro de esta nueva NIF para las pymes pues viene el tema del marco conceptual para la información financiera entendiendo que fue emitido en marzo de 2018 pero comenzó su aplicación obligatoria en el mundo a partir del 1 de enero de 2020 la tercera la segunda fase de la NIF 9 esta segunda fase termina de erogar la NIF 39 instrumentos financieros la NIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y como ya había nombrado la NIF 16 contratos de arrendamientos la parte C temas no abordados en la NIF para las pymes busca opiniones sobre temas que no han sido cubiertos en la norma NIF para las pymes ninguna de las 35 secciones se ven representados y si en relación con estos temas la norma debería alinearse con las NIF completas también plantea preguntas sobre determinados temas sobre los que el consejo ha recibido comentarios cuando el consejo habló del ISB y las preguntas cubren los siguientes ámbitos valdría la pena tener una sección que trate sobre cuentas de diferimentos de actividades reguladas de la NIF 14 que trate temas sobre criptomonedas sobre las simplificaciones al medir obligaciones por beneficios definidos en relación con la NIF 19 otros temas no abordados por la norma en este caso la NIF para las pymes que valdrían la pena y que pronto salieran obviamente en la exposición pública de estos borradores y cuestiones adicionales que pueden también traer dentro de todas estas discusiones y que pueden ser asuntos que respondan a la oportunidad de plantear preguntas relacionadas con la NIF para las pymes sin salirnos de los linderos y el derrotero trazado pero que podría valer la pena porque las pymes típicas deberían tratar pero las NIF completas no con respecto al marco conceptual y hablando particularmente la NIF para las pymes la sección 2 el trabajo que se ha venido adelantando y a partir de este momento les expongo en qué estamos y hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a resolver durante el segundo semestre de 2022 Elias B tentativamente decidió proponer después de que les hicimos todas las presentaciones de las que ya les he comentado retener la sección 2 y que habla de los conceptos y principios generales que no son otra cosa que el marco conceptual de la NIF para las pymes como parte de la NIF para las pymes alinear la sección 2 con el marco conceptual de 2018 y enfatizar que los requerimientos de las otras secciones de la NIF para las pymes prevalecen sobre lo que de otro modo requeriría la sección 2 más o menos lo mismo que habla del marco conceptual con las NIF completas es decir con las normas técnicas que están en el mismo nivel de jerarquía pero que si alguna norma técnica refiere a algo que vaya en contravía en muy pocos casos del marco conceptual prevalece la norma técnica realizar una revisión de posibles inconsistencias entre la sección 2 revisada y otras secciones de la NIF para las pymes cuando el IASB haya completado sus deliberaciones sobre las modificaciones propuestas a la NIF para las pymes de tal manera que la sección 2 siempre quede alineada a las normas técnicas y finalmente algo que no está dentro de las NIF completas y es conservar el concepto de costo o esfuerzo desproporcionado para evitar la aplicación de políticas contables que excedan obviamente en el esfuerzo o en el costo de ejecutarlas con respecto a otro tipo de políticas que ejecutándolas pueden llevarnos a unos resultados similares sin necesidad de erogaciones tan importantes con respecto a la sección 19 combinaciones de negocios es muy importante esto porque acá hay cambios sustanciales sobre todo porque parte de lo que muchas personas no saben y no aplican de forma consistente es que si yo en NIF completas quiero aplicar la NIF 3 o quiero por ejemplo consolidar estados financieros y utilizar la NIF 10 pues yo no puedo utilizar la NIF 10 sin utilizar la NIF 3 siempre esto es un maridaje que se da ni la NIF 11 sin utilizar NIF 3 ni la NIF 12 sin utilizar NIF 3 la NIF 3 nos da el origen de la preparación de la información pero la 10, 11 y 12 nos da la presentación de la información lo mismo sucede acá a la hora de alinear en el tema de combinaciones de negocios la sección 19 tiene que alinearse con la sección 9 por ejemplo pues es para dar simplemente una idea de cómo tenemos que alinearnos así las cosas el IASB tentativamente decidió proponer modificaciones a la sección 19 combinaciones de negocios y plusvalida de la norma de contabilidad de la NIF para las pymes y las propuestas que están para la discusión pública que está próxima a publicarse no haya la redundancia es alinear la definición de un negocio en la NIF para las pymes con la definición modificada de un negocio emitida en las modificaciones de la NIF 3 en octubre 2018 mediante la reproducción en un nuevo apéndice de la sección 19 guía de aplicación que debe incluir la prueba de concentración opcional establecida en los párrafos B7A y B7B de la NIF 3 un árbol de decisiones para evaluar si un proceso adquirido es sustantivo y la guía de aplicación para la evaluación establecida en los párrafos B8 a B12D de la NIF 3 junto con algunos ejemplos ilustrativos aquí estamos hablando básicamente de en qué evento existe esa prueba de concentración para poder establecer si hay combinación de negocios o no si procede de esta manera si existe control si hay influencia significativa si son inversiones pasivas y cómo actuar frente a cada una de ellas alinear parcialmente la sección 19 con los requisitos para los costos relacionados con la adquisición y la contraprestación contingente como se establece en la NIF 3 en este punto requiriendo que una entidad para una entidad reconozca los costos relacionados con la adquisición como un gasto en el momento de la adquisición como está en la NIF 3 actualmente esto puede ser capitalizado de acuerdo con la NIF para las pymes reconocer la contraprestación contingente a valor razonable y posteriormente medirla a valor razonable en cada fecha de presentación teniendo en cuenta los cambios en el valor razonable que deben reconocerse en resultados ahora con una excepción y la excepción es por la medición posterior de cualquier contraprestación contingente que cumpla la definición de instrumento de patrimonio recordemos que cuando cuando hablamos de contraprestaciones contingentes son aquellas que no están contempladas ni establecidas en el contrato y que pueden aparecer en algún momento dentro de la transacción inclusive una vez perfeccionada la transacción y cerrado el negocio que puede darse a partir de una fusión o una decisión en principio si medir la contraprestación contingente al valor razonable implicaría un costo de esfuerzo desproporcionado porque si esto pasa se requeriría que una entidad midiera la contraprestación contingente usando una mejor estimación allí pensando en el resultado más probable con los cambios en la medición posterior reconociendo en utilidad o pérdida es decir en resultados y proporcionar las revelaciones relacionadas es decir no nos sirve el valor razonable entonces podríamos pensar en otro criterio de medición que esté relacionando con valores actuales como puede ser el costo corriente el valor en uso el valor de liquidación alguno que pueda darnos el derrotero de una correcta medición en cuanto al criterio aplicar también añadir los requerimientos requisitos establecidos en la NIC3 sobre la contabilización de una adquisición realizada por etapas estamos hablando de las adquisiciones escalonadas esto es muy frecuente en las bolsas de valores pero también se da en negocios fuera de bolsa en el entendido que un empresario un grupo económico comienza a adquirir a otra entidad como lo estoy diciendo por etapas y cómo voy haciéndome en principio a los intereses que me corresponden y que requiero teniendo en cuenta esa influencia significativa que se puede dar y tan pronto sea posible obtener el control de la otra entidad por las partes que he ido adquiriendo del ente también se requiere y estamos en el trabajo de introducir guías en el nuevo apéndice de la sección 19 para una nueva entidad formada en una combinación de negocios como se establece en el párrafo 18 de la NIC 3 y la guía de aplicación establecida en los párrafos del B13 a B17 la NIC 3 cuando hablamos de una nueva entidad estamos hablando de las de las formas en las que se pueden dar fusiones recuerden que podemos hacer una fusión por absorción o simplemente estas fusiones en donde cuando digo absorción es que la entidad que está fusionando a la otra la absorbe pero la entidad sigue funcionando con su propia razón social y números de identificación tributaria el asunto es cuando se juntan dos entidades y nace una nueva a partir de esta unión de tal manera que desaparecen las dos razones sociales los dos números de identificación tributaria y aparece una nueva entidad a la vida pública con respecto a los instrumentos financieros aquí hay cambios sustanciales estos cambios mariluz yo creo que ahora esas preguntas Nancy yo creo que las tienen en cuenta y lo explico eso tiene que ver simplemente me adelanto a la respuesta está muy relacionado con la ley mercantil de cada país generalmente está en los capítulos relacionados con la creación de las entidades y la formalización de ellas una manera de crear entidades es a partir de las fusiones bueno que busquen fusiones y escisiones ahí usted encuentra el fundamento desde la ley mercantil para estos aspectos la NIF 9 viene cambiando sustancialmente y particularmente desde que el IASB se ha puesto con Basilea en contacto y en relación directa ya desde que Basilea 3 fue emitido viene un asunto bastante fuerte de la medición del riesgo crediticio y la forma en la que debe incorporarse a los estados financieros solvencia y solvencia 2 recordemos que solvencia no tiene implicación directa con lo contable es meramente financiero pero lo que siempre menciono todo lo que pasa en una entidad debe tener una representación numérica en la información financiera es decir al final algo toca allí pero tengan muy en cuenta estos conceptos y es lo que estoy mencionando con respecto a todo lo relacionado con la nueva forma de hacer las cosas solvencia solvencia 2 ayuda ostensiblemente al manejo la medición de los riesgos particularmente riesgo crediticio la forma en la que se va a administrar financieramente los riesgos y Basilea 3 tiene directa implicación en la forma en la que a partir de medir riesgo crediticio cupo plazo para por ejemplo las cuentas por cobrar carteras de clientes y a partir de esto la forma en la que voy a aplicar el deterioro del valor de la cartera las cuentas por cobrar a clientes teniendo en cuenta lo anterior con un modelo probabilístico un modelo probabilístico es un modelo ciertamente estadístico con implicación financiera teniendo en cuenta cuál es la probabilidad de recaudo a partir de todo un análisis de riesgo que hago de el estudio de los clientes que es previo mire que cuando hablo de esto uno diría pero contabilidad si seguimos pensando y este comentario se me pasó y este es el momento si usted sigue pensando que las NIF son para la teneduría de libros si las NIF traen débitos y créditos están en el lugar equivocado las NIF están hechas para la preparación y presentación de información financiera no para el débito y el crédito no cuenticas para eso no existen ni nunca se han elaborado ni se han pensado bueno antes de en el siglo pasado sí por eso el cambio de dejar de pensar de normas internacionales de contabilidad hablar de normas de información financiera es un cambio absolutamente estructural porque estamos en un marco técnico de representación fiel de preparación y presentación de información financiera lejos de que esto esté directamente relacionado con la teneduría de libros por favor para que tengan muy en cuenta esto entonces repito y es cómo se va a presentar la información que pasa cuando existen los deterioros que pasa cuando puede darse algo de baja en cuentas etcétera etcétera aquí simplemente entender que tentativamente decidió el IASBI proponer una enmienda a la NIF para las pymes sujeta a la redacción de la enmienda para complementar los ejemplos de la sección 11 instrumentos financieros básicos de la NIF para las pymes con un principio para clasificar los activos financieros basados en sus características de flujo de efectivo contractuales la contraprestación corriente que puede haber al respecto y esto cómo está influyendo e impactando directamente en los resultados tenga muy en cuenta lo siguiente estamos hablando de pymes típicas de entidades que perfectamente pueden financiar a terceros les pueden vender financiado a terceros tendrán cuentas por cobrar y tendrán que tener en cuenta que por esas cuentas por cobrar tendrán que reconocer algunos tipos de intereses según corresponda eso todo lo incluirán en el manual de políticas contables y financieras del ente también dentro de esto se decidió proponer una enmienda a la NIF para las pymes para eliminar la opción de una entidad de aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición para instrumentos financieros en las NIF completas en otras palabras la NIF para las pymes permitía aplicar criterios de reconocimiento y medición de la NIC 39 en el evento en que existieran vacíos en la sección 11 y 12 y que podía echar mano por jerarquía normativa de las NIF completas con estos cambios ya no ya lo que usted necesite aplicar todo va a estar en la sección 11 algo que sea complejo estará en la sección 12 pero todo va a estar dentro de la NIF para las pymes ya no existe este asunto de la jerarquía normativa para echar mano de las NIF completas en cuanto a instrumentos financieros proponer modificaciones de la NIF para las pymes añadir la definición de contrato de garantía financiera de la NIF 9 esto es todo un capítulo todo lo que estos avales o garantías financieras sirven como reconocer esas garantías financieras valorarlas y sobre todo revelarlas y requerir que el emisor de un contrato de garantía financiera mida inicialmente el contrato a la prima recibida y en este caso más el valor presente de cualquier pago futuro de prima por cobrar que sea probable que llegue a la entidad pero sobre todo que posteriormente lo mida al mayor entre las pérdidas crediticias que se esperan mira como entra Basilea 3 aquí a jugar y el importe inicialmente reconocido si lo hubiere amortizado linealmente a lo largo de la vida útil de la garantía esto es una ventaja y es que será un método lineal para efectos de la amortización en la medida que el instrumento financiero va avanzando y va madurando proponer enmiendas a la sección 11 para requerir que una pyme use un modelo de pérdida crediticia esperada para todos los demás activos financieros medidos al costo amortizado esto es contundente con respecto a la incorporación insisto de Basilea 3 para efectos de las de la NIF Jocelyn de una vez es que estoy viendo aquí una pregunta rápidamente diferencias hoy no existen entre NIF y NIC si lo vamos a ver en un contexto temporal las NIC y las SIC las interpretaciones fueron las que se emitieron en el siglo pasado por parte del Comité Internacional de Estándares Contables que una vez en este siglo se creó el IASB lo mandaron a Delaware todavía existe el IASC pero está dedicado a a unas labores muy particulares dentro de todo este entramaje del IASB hoy las NIF son todo comprenden marco conceptual NIC SIC NIF y CINIF son todas las normas de información financiera es incorrecto separar NIC y NIF por más que se llame norma internacional de contabilidad simplemente lo que el IASB decidió es que siguieran denominándose de esa manera pero entre el año 2001 y 2003 hicieron todas las modificaciones para que la forma en las que estaban redactadas dejaran de ser meramente contables y pasaran a un contexto financiero y ciertamente administrativo no hay diferencia hoy si yo hablo de NIF puedo hablar de NIF hablando de la NIC 16 propiedad plan de equipo y alguien dirá pero es que son contables no son NIF pero que su número o que su identificación es NIC 16 de acuerdo con el debido proceso los invito a que lean el prórrogo de las NIF completas y el debido proceso para entender por qué hoy hay 17 NIF hay 41 NIC emitidas pero que están vigentes solamente 26 y en la medida que vaya siendo necesario derogar NIC pues van a ir apareciendo otras NIF básicamente espero haberle resuelto esto eso depende de cada jurisdicción Antonio acuérdense que yo le comenté a usted en clase eso cada jurisdicción debe ocuparse de las normas de contabilidad las normas de contabilidad están relacionadas con la teneduría de libros con la parte técnica los débitos y los créditos es un tema es un tema jurisdiccional en el caso de Colombia nos dimos a la tarea de emitir un decreto que contenía las normas de contabilidad para Colombia y vuelvo y repito está muy relacionado con la teneduría de libros y la gestión documental contable a efectos de que se entienda esta parte esto de la teneduría de libros y en el mismo prórrogo también de las NIF se deja muy claro que cada jurisdicción se tendrá que ocupar de esto y por ahora y hasta tanto no haya un estándar internacional tributario o fiscal el tema de los tributos también es un asunto jurisdiccional bien en cuanto a la sección nueve estados financieros consolidados y separados ya lo mencionaba cuando hablamos de la sección diecinueve el día de SBI tentativamente decidió proponer modificaciones a la sección nueve para alinearla parcialmente con la NIF diez estados financieros consolidados particularmente hablando de la alineación de la definición de control no está es bastante ambigua esta definición que está en la sección nueve en la NIF diez existen tres aspectos fundamentales para considerar si una entidad controla a otra y esto es lo que estamos incorporando en la sección nueve y retener y actualizar la presunción refutable del párrafo nueve punto cinco de la NIF para las pymes en relación con la evaluación del control que es bastante sucinta por demás por eso hablamos de esa presunción refutable de control para poderla aterrizar simplemente estamos haciendo una explicación dotando ese párrafo para que a partir de escribir qué es el control de acuerdo con la NIF diez procedamos a que esa presunción deje de ser refutable y quede aclarada como corresponde también proponer modificaciones a la sección nueve para alinearla con los requerimientos para enajenaciones escalonadas que hay como resultado la pérdida de control miren que cuando hablamos de sección diecinueve hablábamos de esas adquisiciones escalonadas para adquirirlo aquí es para en un momento dado perderlo en las bolsas de valores hablaríamos de las de las opas de estas operaciones en las bolsas de valores en las que aparece un eventual proponente un potencial inversionista que a partir de hacer propuestas bastante considerables puede ir adquiriendo en etapas el control de otra y esto obviamente lo podemos ver en la NIF 10 en el párrafo 25B una PYME debería medir cualquier participación retenida al valor razonable si va a perder el control sería genial poderlo hacer pero esto solamente es posible si se cotiza en bolsa recordemos que no es una medida no puede utilizarse el valor intrínseco para medir las inversiones en otras lejos de ser una medida siquiera pensada como para reconocer un valor nada que ver el valor intrínseco no es una medida confiable si no puedo medir el valor razonable las opciones que me deja la NIF para las pymes es medir al costo a menos que haya una influencia significativa o guarde algo del control que me podría llevar o me podría permitir medir esas inversiones al método de participación por cambios en la participación de propiedad de una controladora en una subsidiaria si pierde el control como se establece en el párrafo 23 de la NIF 10 esos cambios son transacciones de patrimonio y perfectamente podremos tener obviamente los resultados o los impactos en resultados como acabo de mencionar cuando hablamos de sección 15 inversiones en negocios conjuntos recordemos que la sección 15 tiene algo que no tiene las NIF completas y es que aquí hablamos de negocios controlados conjuntamente operaciones controladas conjuntamente y activos controlados conjuntamente NIF completas simplemente habla de negocios conjuntos y operaciones conjuntas una pyme típica puede con otra tener activos controlados conjuntamente elías bitentativamente decidió proponer modificaciones a la sección 15 para alinearla parcialmente con la NIF 11 acuerdos conjuntos al alinear la definición de control conjunto con la sección 15 y con la de la NIF 11 cuando hablamos cuando estamos hablando de control conjunto y en en los términos de la NIF 11 está relacionado directamente primero con el contrato que dio origen a el acuerdo conjunto de tal manera que todas las partes a la hora de decidir y aquí es fundamental entender este aspecto a la hora de decidir todas las partes pesan lo mismo a la hora de tomar decisiones por ejemplo tiene tres partícipes este negocio conjunto pero el partícipe A tiene el 60% el partícipe B estoy hablando han invertido el 60% el partícipe A el partícipe B tiene el 30% y el partícipe C tiene el 10% cuando estamos hablando de partícipes estoy hablando de las participaciones con respecto a los resultados porque si estos tres partícipes hacen valer su participación a la hora de tomar decisiones entonces no es un negocio conjunto o un acuerdo conjunto sino aquí tenemos que hablar de asociadas cuando estamos hablando de acuerdos conjuntos pasa porque los tres uno tenga el 60% el otro 30% el otro 10% a la hora de decidir cada uno pesa uno su voto es exactamente igual tiene el mismo peso que el del otro ah pero es que el partícipe tiene el 60% si pero es un negocio controlado conjuntamente y los negocios controlados conjuntamente parten de la base contractual de que todos son iguales a la hora de votar aquí hay una diferencia bastante grande a lo que usualmente se hace en nuestros países encontramos figuras como consorcios uniones temporales inclusive John Venture en sociedades de hecho en los que se juntan desarrollan un negocio y luego se separan esto también lleva a entender que ese negocio controlado conjuntamente debe entenderse como una entidad reportante una entidad que informa y de forma separada debe llevar la contabilidad y debe producir información financiera que le sirva a los partícipes para reconocer mediante el método de participación proporcional su inversión en estas entidades proponer modificaciones a la sección 15 para alinearla con los requisitos del párrafo 23 de la NIF 11 de modo que una parte no tenga el control conjunto de una operación controlada conjuntamente o un activo controlado conjuntamente y contabilizaría su participación de acuerdo con la clasificación de esa operación controlada conjuntamente o el activo controlado conjuntamente solo en la participación eso implica que debe tener y debemos entender esa operación o ese activo controlado conjuntamente como una entidad reportante de todas formas hemos venido solicitando más opiniones sobre esta propuesta y esperamos que en el documento que vamos a emitir próximamente para discusión pública podamos recibir sus opiniones al respecto medición del valor razonable la elías vi tentativamente decidió alinear la definición de valor razonable con la NIF para las pymes con respecto a la NIF 13 básicamente alinear la orientación sobre la medición del valor razonable en la NIF para las pymes con la de la NIF 13 al incluir los principios de jerarquía del valor razonable establecidos en la NIF 13 hay tres niveles de jerarquía el nivel uno el deseable donde está los mercados activos que es un mercado activo es un lugar geográfico donde se da el mayor y mejor uso de lente y donde fácilmente vamos a encontrar compradores y vendedores en América Latina prácticamente no hay son muy contaditos en los dedos de la mano ese nivel de esos esos elementos que podemos medir al valor razonable con el nivel de jerarquía uno pero si podemos medirlo con el nivel de jerarquía dos nivel de jerarquía tres nivel de jerarquía dos inclusive encontramos datos identificadores el nivel el nivel de jerarquía tres no son dos niveles que requieren necesariamente la participación de diríamos un experto que ayude a medir financieramente los hechos económicos esto definitivamente se alinea con los tres enfoques que trae la NIF tres NIF trece perdón estamos hablando del enfoque de mercado el enfoque del ingreso y el enfoque del costo de costo reposición corriente según corresponda también estamos incluyendo ejemplos relevantes para las pymes que van a ilustrar cómo aplicar el nivel de jerarquía acá estoy haciendo una microsíntesis simplemente y trasladar la orientación y los requisitos de revelación relacionados para el valor razonable a una nueva sección de la norma de contabilidad esto implica que la NIF para las pymes ya con esto les estoy anticipando va a tener más secciones y podría ser la sección treinta y seis esta es una de las secciones que más discusión ha tenido pero es la que más cambios va está experimentando sección veintitrés ingresos de actividades ordinarias el IASB tentativamente decidió desarrollar modificaciones a la NIF para las pymes para alinearla a la NIF quince ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes literalmente reescribiendo la sección veintitrés para reflejar los principios y el lenguaje utilizado en la NIF quince los cinco pases los cinco pasos para reconocer un ingreso entre otros considerar proporcionar un alivio de transición al permitir que una entidad continúe con su política actual de reconocimiento de ingresos para cualquier contrato que esté vigente y que esté el curso por supuesto en la fecha de transición o que esté programado para completarse dentro de un tiempo establecido después de la fecha de transición es decir no haga modificación si viene con el contrato como va pero una vez y hasta un tiempo límite simplemente entenderemos que seguirá aplicando la sección veintitrés como está pero a partir de esa fecha será la nueva sección veintitrés la que tenga que aplicar entendiendo también que hay unas modificaciones del contrato mire esto esto a los que ya me han escuchado insisto mucho en las entidades tiene que haber un resumen de contratos la NIF 15 y en este caso la nueva sección veintitrés impone ese requerimiento en las entidades resumen de contratos como contratante y resumen de contratos como contratista porque las obligaciones de desempeño las tenemos que conocer y vuelvo y repito todo lo que pasa en una entidad debe tener una representación financiera en los estados financieros y no hay otra forma que partir de unos resúmenes de contratos bien organizados se requeriría que una pyme típica contabilice una modificación del contrato ya sea de forma prospectiva siguiendo un enfoque único o una forma acumulativa para ponerse al día esto quiere esto básicamente lo que quiere decir es estos cambios que estamos haciendo a la sección veintitrés a esa nueva sección veintitrés simplemente considerar esos cinco pasos de la de la NIF 15 y cómo los vamos ejecutando para que exista una nueva forma de presentar los ingresos porque entenderemos que de acuerdo con las obligaciones de desempeño que pueden haber una cantidad de asuntos de bienes y servicios en la venta que cómo los separamos que en qué evento pueden estar dentro del mismo renglón de ingresos etcétera hay una serie de bienes o servicios distintos que es lo que estoy explicando a una pyme se le permitiría contabilizar la promesa de transferir una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente como obligaciones de desempeño separadas si el monto de la contraprestación varía de una manera que se corresponde con el valor de los distintos bienes o servicios transferidos al cliente básicamente es la primera parte de la NIF 15 y dentro de los cinco pasos estaríamos hablando entre los primeros y segundo pasos para establecer estos conceptos la terminología de la obligación de desempeño que no se tiene en la sección 23 actual la NIF para las pymes requeriría que una pyme identifique cada promesa de transferir un bien a un servicio distinto o un paquete de bienes o de servicios desde la obligación de desempeño estimaciones restringidas de la contraprestación variable se requeriría que una pyme reconozca la contraprestación variable solo en la medida en que sea altamente probable que se vaya a recuperar la cantidad variable de lo contrario si no es altamente probable no debería reconocerlo como variable y lo podría hacer de forma lineal como hoy lo puede estar haciendo normalmente componentes financieros significativos se requeriría que una pyme reconozca los efectos de cualquier financiamiento implícito en el pago diferido mediante la aplicación de los requisitos de la sección 11 instrumentos financieros básicos esto con una variación a lo que actualmente se hace y es que las cuentas por cobrar a los clientes deberían medirse al costo a menos que las circunstancias o el contrato ordenen lo contrario entendiendo que permanezca allí mientras que el cliente está por pagar durante un periodo si de acuerdo con la medición de riesgo esperamos que el cliente nos pague o que nosotros podamos recuperar recaudar el valor de esa cartera antes de un año no vale la pena utilizar la modificación del costo que sería el costo amortizado por costo de esfuerzo por costo beneficio porque definitivamente no es costo de esfuerzo desproporcionado sino por costo beneficio es inocuo no valdría la pena hacerlo durante el primer periodo si estoy esperando que ese cliente me pague en ese periodo no vale la pena entrar en esas mediciones una pyme puede no aplicar estos requisitos si la pyme espera al inicio del contrato que el periodo entre al momento en que la entidad transfiere un bien o servicio prometido a un cliente y el momento en el que el cliente paga por ese bien o servicio será de un año menos como lo acabo de ilustrar la asignación de descuentos y contraprestaciones variables aquí hay un cambio sustancial sobre todo porque lleve tres pague dos bueno tantas formas de descuentos y contraprestaciones variables que se pueden asignar sobre todo porque aquí entra un tema matemático financiero o de matemática financiera mejor para entender la redistribución de lo que realmente es el ingreso real y que no hace parte del ingreso se requeriría que una pyme que una pyme asigne descuentos y contraprestaciones variables a las obligaciones de desempeño del contrato sobre la base de un precio de venta independiente relativo a menos que un método alternativo represente más fielmente el monto de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de satisfacer cada obligación de desempeño por separado lo tendría que demostrar la entidad y si llegase a ver ese método alternativo de mayor valor técnico lo podría aplicar sin entrar en costos desproporcionados seleccionar un método para medir el progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño la NIF para las pymes incluiría una lista de métodos utilizados frecuentemente por las entidades para medir el progreso describir las circunstancias en las que estos métodos pueden ser apropiados eso está por revisarse entender que esto aplica para contratos de construcción pero también aplica para contratos en los que la contraprestación se dará de acuerdo con el avance costos incrementales de obtener un contrato se requeriría que una pyme reconozca como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente si la pyme espera recuperar estos costos sólo cuando estos costos puedan identificarse y evaluarse como recuperables sin gastos indebidos costos o esfuerzo de lo contrario la pyme reconocería estos costos simplemente como un gasto más finalmente proponer modificaciones para incluir los factores de los párrafos 29 de la A la C de la NIC para las pyme perdón de las BIP completas la NIC 15 para ayudar a una pyme a determinar si un bien o servicio comprometido es identificable por separado a menos que si no es separado vamos tendríamos que reconocerlo como un todo de todas formas para este último punto estamos solicitando más opiniones y viene una solicitud para que aporten en cuanto a beneficios empleados estamos en el análisis de cómo proponer las modificaciones para la NIC para las pyme en la sección 28 para alinearlo obviamente con la NIC 19 vuelvo y repito es la NIC tal vez de la más alta complejidad o una de las tres más de más alta complejidad no es menor este trabajo y en eso estamos la CINIF 21 tasas también estamos viendo cómo vamos a alinear la sección 21 de provisiones y contingencias con la CINIF 21 que nos permitan no solamente desde lo impositivo sino también desde lo financiero poder tener esta aplicación modificaciones al alcance limitado a la NIC e interpretaciones de CINIF actualmente el IASB decidió proponer modificaciones que buscan alinear la NIC para las PYMES particularmente con la NIC 41 y la NIC 16 hablando de plantas productoras con una exención de modo que si en el reconocimiento inicial la separación de las plantas productoras del producto que crece en las plantas productoras implicaría un costo de esfuerzo desproporcionado porque si fuera así pues simplemente seguimos en la sección 34 y todo será un activo biológico si eso es así no se requeriría que una entidad separe las plantas productoras del producto que crece en las plantas productoras hablo del producto agrícola el IASB tentativamente decidió también proponer modificaciones la NIC para las PYMES para alinearla en este caso con la NIC 1 vamos a hablar de la materialidad y con importancia relativa NIC 1 NIC 8 iniciativa de revelación estos dos estos dos inclusive yo fui el coordinador para toda América Latina de estos dos de estas dos iniciativas tanto el documento de materialidad como revelación el tema de la revelación tiene modificaciones en la NIC 1 pero para la NIC para las PYMES sería la sección 8 particularmente pero también sección 3 de la sección 3 a la sección 7 por todo lo que se debe elaborar al respecto y la información a revelar sobre políticas contables modificaciones a la NIC 1 y el documento de prácticas de la NIC 2 en este caso bueno básicamente estos son los cambios que estamos por ver por ver llegar en un periodo muy corto me despido no sin antes agradecer la atención el tiempo el espacio y todas las preguntas que vienen que sé que son de altísima calidad y espero poder terminar de cerrar la sesión satisfaciendo sus inquietudes antes de que todos nos vayamos agradecerles que Dios los bendiga mil gracias mi doctora Nancy Soledad y quedo a tu completa disposición a todos ustedes un gran abrazo de un hermano colombiano muchísimas gracias de abril por esta excelente ponencia que nos ha subentado el día de hoy con un tema tan importante y bueno también se ve reflejado pues en la asistencia en la participación de todos los que estamos en esta sala sumo en este momento muy aparte de aquellas personas que están conectadas vía Facebook no son muchas pero tal vez no han tenido la oportunidad de registrarse de manera oportuna bueno como bien lo mencionaste Gabriel hay varias preguntas por parte de nuestro público presente y algunas preguntas que se han hecho por interno y vamos a leer algunas de ellas porque entiendo que el tiempo también nos juega un papel en contra en este momento ¿no? entonces vamos a ir con la primera pregunta nos dicen si bien es cierto las pymes no están obligadas a aplicar las MIS para pymes pero ¿cuál sería el fundamento para motivarlos a que puedan aplicarlas si no hay ningún tipo de motivación ni obligación? ¿qué sentido tendría que existan si no las aplican? yo tengo entendido que en su país igual que en el mío en el mío es obligatorio desde hace 13 años es obligatorio y es un asunto que les puedo les puedo hablar desde la experiencia de mi país bueno en otros países en donde vengo también trabajando como miembro del SMEIC y ya lo han aplicado mire la aplicación voluntaria de un estándar de altísima calidad siempre será siempre será una maravilla internacionalmente estamos en un mundo globalizado hoy algo que me llama a mí poderosamente la atención es que uno mire que uno no necesita viajar a otro lado para conocerlo usted por su por su dispositivo móvil puede conocer el mundo entero a punta de Google Maps ¿cuántas entidades de nuestros países están perdiendo oportunidades comerciales por no estar de conformidad? cuando digo no estar de conformidad los invito a que lean los preceptos y todas las conclusiones que se han emitido en el grupo de los 20 en el G20 el G20 viene trabajando hace muchos años con respecto a asuntos de compliance cumplimiento estar de conformidad a efectos de que se asegure el mercado de que se mitiguen los riesgos y que haya un comercio transparente y confiable los primeros aspectos que usted va a encontrar allí es información financiera confiable ¿cómo pueden entender la información financiera? ¿cómo los pueden interpretar? ¿cómo los pueden leer a ustedes? en algún rincón del mundo aquí lo aquí lo complejo no es que esté nuestra información en castellano o que estén soles los estados financieros sino en qué marco normativo está creada la información este es un lenguaje universal que desde 1973 se viene emitiendo en el mundo y que si ustedes me siguen con lo que estoy diciendo nos permite tener un lenguaje común y que nos podamos interpretar y leer en el mundo entero si sus aspiraciones no van más a estar dentro de las fronteras de su país pues también es importante entender que cuando queremos proteger el mercado proteger el mercado que quiere decir que haya información confiable los contadores públicos somos garantes de la confianza pública pero sólo lo podemos ser si existen marcos técnicos coherente y consistentemente bien aplicados esto es un marco de imagen fiel de altísima calidad y que a la hora de preparar y presentar la información si se logra esa consistencia vamos a tener información que representa fielmente la situación económica de la entidad con usted van a poder tomar decisiones pero si usted también va a recibir de terceros porque no exige información de más alta calidad con revelaciones adecuadas suficientes que no tenga usted que estar llamando al contador de la otra entidad para que le explique qué quiere decir esa cifra que usted pueda medir riesgos crediticios que usted pueda proyectar su entidad con respecto a su entorno en cuanto a clientes proveedores o los demás este es el principal beneficio discutirlo o ir un poco más allá la verdad no no es necesario ahí ustedes van a encontrar absoluto asidero y la verdad es que cada vez encuentro yo entidades pymes comerciando internacionalmente y que su carta de presentación es el paquete completo de información financiera créame que les abren las puertas de par en par generan mucha confianza y permiten que puedan hacer esas mediciones de las que vengo a hablar muchas gracias Gabriel por la respuesta tenemos bueno varias preguntas pero vamos a hacer una sola más por el tiempo más que nada por el tiempo Gabriel a ver no señalan desde su punto de vista cuáles son aquellas características de las políticas contables que tenemos que tener en cuenta para poder aplicar estas mis para pymes no esto esto tiene que estar a la medida tiene que ser un asunto de de hecho le tiene que calzar a la entidad siempre menciono quienes somos consultores auditores contadores asesores de las entidades debemos conocer el ente el negocio del ente y los ciclos de negocio del ente porque eso nos puede llevar a ayudar a a entallar el marco técnico en un manual de políticas que le sea a la medida del ente ojo con algo a menos que lo digo porque en mi país alineamos también las normas tributarias para esto y dejamos un artículo en el estatuto tributario que dice que la información de propósito tributario va a tener como base los criterios de medición y de reconocimiento de la información financiera de propósito general basada en la en las niif esto ha ayudado poderosamente para entender la separación de la contabilidad de la fiscalidad pero esta separación en un momento dado y a la hora de construir las políticas contables requieren que haya previamente o en su conjunto puede ser hasta paralelo la planeación financiera y planeación fiscal de tal manera que las políticas que se establezcan permitan que haya articulación articulación no significa igualarlas nunca nunca lo lo fiscal va por un lado y lo financiero contable por el otro pero yo si las puedo alinear sin igualarlas estamos hablando en lo fiscal de un marco de cumplimiento regido por reglas valga la redundancia y estamos hablando de niif un marco de representación fiel regido por principios acá juicio profesional acá yo escojo opciones acá reglas cumplo lo que me ordeno aquí comienzan las grandes diferencias que decir a la hora de aplicar el concepto de causación o de vengo o de acumulación como le quieran decir porque en cada uno tengo tengo distintas vertientes de aplicación con lo que estoy mencionando al final del día lo que debemos buscar es que esto esté entallado que me permita representar fielmente la situación económica pero por otro lado el tema tributario que pague lo justo de los impuestos utilizando información confiable pero sobre todo dejando de pensar en eludir y evadir y llegando a ese pago justo aplicando las reglas que están allí también el tema de las políticas es un tema de alineación no de igualación no lo requerimos porque las las diferencias también nos da oportunidad de representar fielmente por un lado la información y por otro lado pagarlo justo en el tema tributario muchísimas gracias Gabriel por esta respuesta también que nos acabas de dar bueno y para poder concluir Gabriel quizás quisieras dar algunas palabras a modo de conclusión a todo el público asistente en este momento claro que sí agradecerles vuelvo otra vez agradecer la atención y la presencia de todos ustedes acá excelente las preguntas que han formulado sé que hay otras que con gusto en algún momento mi apreciada Nancy y Soledad podríamos resolverlas aparte pero sobre todo entender que hombre que bueno que cada vez más entidades más empresas de nuestros países apliquen este marco técnico tiene en el contexto de Alianza Pacífico en el que estamos los dos países en el Mila en el que estamos los dos países pero también estamos hablando del CAN y otra cantidad de tratados internacionales en la medida que hayan más empresas con información confiable a partir de aplicar estos marcos técnicos nos está permitiendo acceder hay una cantidad hay un océano de beneficios para las entidades que los pueden aterrizar de estos tratados solo con el hecho de estar de conformidad información confiable tener porque no un código de buen gobierno corporativo asuntos mínimos que nos están exigiendo que al estar en ese estatus podemos acceder a mercados internacionales a beneficios internacionales recursos nacionales o internacionales que pueden salir de estos de estos tratados bueno estudiarlo bueno profundizar en ellos porque definitivamente hay una inmensa cantidad de oportunidades que no exploramos que tenemos que buscar y que están ahí para todos nosotros y nada mil gracias y hasta una próxima oportunidad yo encantado siempre de estar compartiendo con mis hermanos colegas peruanos y atendiendo siempre tu llamado y el llamado de la universidad de ciencias y humanidades muchas gracias muchísimas gracias Gabriel a ti por la deferencia en haber participado en esta ponencia tan interesante tan importante para toda la comunidad universitaria y público en general que el día de hoy nos está escuchando desde ya en nombre de la universidad en nombre de la facultad y en nombre de la escuela te agradecemos enormemente estar aquí presente con todos nosotros somos más de 200 personas conectadas y eso demuestra pues el gran interés que tenemos en este tema muchísimas gracias una vez más Gabriel y bueno a todos los presentes por favor solicitarles si es que pudieran encender sus cámaras un momento para poder tomar algunas fotos del recuerdo de esta conferencia virtual que hemos desarrollado por ahí una de mis compañeras en facultad nos va a apoyar con la foto final del recuerdo para poder tenerlo en nuestro archivo digital listo ok muchísimas gracias a todos los presentes y bueno para aquellos que nos están solicitando la grabación luego pueden ingresar a nuestra página oficial de Facebook y ahí van a encontrar la reproducción de esta transmisión en vivo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Gabriel y gracias a todos los asistentes y regresamos todos a nuestras clases habituales muchísimas gracias feliz noche abrazo bendiciones hasta luego gracias